No te vayas a correr, Prieto. Pues si apostemos, si es Davi o no es Davi. Bien, Davi, eh. No es Davi. Y no es la canción de Bartolito cantando. No, yo. Ah, pues, Prieto, no te vayas a correr, Prieto. Míralo, mire. ¿Dónde está el niño, Pe? ¿Dónde está el bichito? ¿Cuántos meses tiene Michael de estar acá con nosotros? Llámame. Vaya, Prieto. Vaya, Prieto. No te vayas a correr. No. No, el primero que va a pasar hoy. Oye, este que viene. Cinco meses. Cinco meses. Pequecitos tiene, Vaya. O sea, es que este año es que vas a levantar puentes, pues. ¿Qué estoy diciendo? Eso decimos, pero vas a ver. ¿Vas a ir levantando o no? No. ¡Muchita, Juanita! ¡Salud, Juan! ¿Vaya que los bichos andan por allá? ¡Vaya! Es que cómo que no va a conocer yo. Tenga, Gabriel, ¿cómo que no va a conocer yo? No, yo pensé que ahí arriba estaba, por eso decía yo que no. Ya, da bien. Y anda con el saúl, Toni. Sí. Mire, ya va a estar bueno. ¿Cómo se ve? ¿Qué es la mamá? No, me cierro. No, me deja decir que... Sí, ya está engrosando ya. Sí, este es el primer cabello que mura. Ajá, pues bien. No te vayas a ir viendo, Prieto. Tan grueso, llame. ¿A quién le viene el chucho, aquel? A ese es el que le tiene miedo. Ahí anda vos. Al de la roxa. ¿A cuál le tiene miedo? Este le tiene miedo a aquel. Ah, sí, ¿no? Pero le digo que hoy no se vaya a correr. Le dice cómo que ya no va a hacer caso. Sí, Prieto. No, no. Allá lo vio ya, mire. No te vayas a correr, Prieto. Y siempre cuantas veces. Bueno, más antes veníamos más seguido. Y cuando estaba más chiquito no le tenían miedo porque no se iba. No se iba. Ahí andaba jugando. No se iba. Sí, sí. No. No, no, no. No. No, no, no. que chula vi en un sopón allí, pero bueno y ahí no quería mi amor mire, ven ahí está río allá está el perrito se hace su dedo que? los paracolitos agarralo para Michael que es? mire mire chicas, aquí está buena entiendo que iba a venir a gasear ¿ya que sí? no entonces dije que la pague vaya, vaya no hombre, si esto está ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va pero es que cuando pega carrera el directo para acá pero es que yo, para que no sea tan miedoso, es que muy miedoso y ya está grande, pero ya ya salta carrera si salta carrera, ni lo vamos a ver es que también el oso es flechito no se vaya a correr yo me acuerdo en los cumpleaños, hay cumpleaños que si hacen una gresca de chucho dándose duro, pero hasta las mesas levantan es que como aquí en el campo nadie nos anda con correa nadie nos anda amarrado ay no, a mi no me gustaba eso cuando voy a la tienda ese negro tiene maña, a mi no me gusta porque cuando ven otro para donde uno corre y ajá, y allí no, pero ya por la hembra llegó allá ya te pasó jo solo contento bro jaja Ay, la florcita, mamá. Ay, la florcita. Qué chulada de milpa tiene mi papá. Ahí va, mamá. Ay, ese ya está bueno, ya. Y si ya tengamos que le alocen a uno de ellos. Pues sí, para buenas, Alinso, ponga la roca aquí. Sí, me lo venga y dale. Pues sí. Estaba embarazo, León. Ay, viene tosiendo ella, como quien dice. No, la da un ligerito. Me la convenzo yo a usted ligerito. Ligerito me la convenzo. Y no se le iba a vender, pues, Dan. Otro. Ay, este ya se pasó de sabor, ya. Este ya se pasó, ya. Sí, ahí hay unos cholos que están dejando para cenizas. Ah. Bartolito. A mi mamí le dijero que si no se le ha tomado más matas. Ah, sí. Como que cayó un aguaje que cayó un poco de... Granizo. De granizo. Se oía. Se oían las gototas así que caían... Que lo que caía en la lámina que no era lo natural del agua, ¿verdad? Ah, pues, ya. Venga, pues, Prieto. Es que ya se van a enfrentar, ya ves. No tienen que tener miedo. Venga, venga. Ya se creció, pero es muy miedoso. Y a él, como le gusta andar grabando con los otros, sí le gusta. Ese, Chucho, cuando ve que agarramos el teléfono y estamos así en la llena de casa, él se pone a latir y anda dando vueltas y va. Y aquella alegría, le digo, Lule. Ah, pues, me gusta. Yo veo, mira, como bien sabre cuando estamos grabando, Lule. No, o sea, conmigo. Qué viejo, tío. No yo he escuchado yo. Venga, pues, Prieto, venga. Cante la canción antes. Se fue, mi amor. Se fue, mi amor. Se fue y me partió mi corazón. ¿Qué está? Yo lo acabo de estar viendo en un estado. Fernández nos ha ido aquí en el de aquí. Fernández nos alcanzó a ver. Como son grandes por ahí, y atientas. Este es el que andaba con esa gresca llano, David. ¿Qué veníamos cantando? No, el Bartolito. ¿Yo qué le dije? Bartolito, venía. ¿Tardele yo, pa? La camisa de mi papá. Me la hizo mala el pasto. ¿Viste? Sí, sí. Así me la dejó. Ahí tiene que cortarle. Hay que cortarle este pedazo. Mire, le traíamos para que se echen un sopón. ¿Y estos son de arriba? Sí, de arriba. Bosque acá. Sí, pues, ¿cómo compramos la libra la vez pasada, Mari? Compramos a uno, a uno veinticinco, la compramos. En la calle era algo barato. Y compramos de otro. Y compramos de otro que valía uno más grande, así, bien, ma. Hayamos de uno así, mire, de uno grandote. Pero bien raro, no era del de mares, bien raro, era así, ve. Y ese costó como dos, mamá, dos dólares. Dos cincuenta. Dos cincuenta, pero así eran. No, no fue. ¿Cómo andaban? Con mal, con... Bueno, así que ya, este, hoy sí, mire, se reunió toda la... La plevadita, las que están aquí, porque Roxana no estaba ahí. No, no está. Ah, pues, bien. Pero aquí se ha venido a estar mi papá y mi mamá con los hipotes. No va a creer que este... Se tiró, que no se quería mojar. Y se me fue la... Y no se fue, que estaba mojada en el agua. Sí, porque mire cómo bien. Y se me mojó, y se me sacó la guin y me tiré. A Tony me gusta verle a mí las patas, tiene unos caitotes. ¡Asia pelita! Pero, ¿qué caitotes tiene ahí? Quiere que chiquit... Es más grande que el... Préstele una llena suya, María. Préstele una... Préstele una... Se la va a dejar. ¡Presale! ¡Joder! ¡Mirá, el amor! Quiere que chiquitille. Con esas llenas me llega como se le ve en los teos así todas. Es que no son así, ¿no? Desarrafados los dedos. Es que quiere que los dejen manuditos todas las noches. Que se le junten así. ¡Una venta! ¡Una jamala! Se va a hacer una greca. Sí, sí. No, antes no haya ido. Bueno, así que nos vemos en el próximo video. Seguimos con más de Juventud en Acción. No, no. Sí. Gracias.